hola a todos bienvenidos hoy vamos a hablar de bitcoin en este 10 de agosto del 2023 vamos a hablar de del dólar vamos a hablar de un par de noticias que tenemos ahí interesantes interesantes muy interesante simplemente vamos a leer el titular y observar lo que nos dice y vamos también a hacer una correlación con el oro del bitcoin muy interesante cada vez que se cae el bitcoin hacia dónde nos tenemos que refugiar en el momento de caída del bitcoin también es muy interesante en momento dado todos los que han han hecho una cantidad importante en este este caso de monedas o de beneficio muchas veces dudan para refugiarse en otra moneda que no sea bitcoin en el momento culmen de la cotización y muchos optan a pasarlo a dólares pasarlo a usdt pasarlo a dais pero también hay otras opciones y vamos a aportar esa opción interesante mientras bitcoin está en tendencia descendente esta correlación con esta inversión estará en en ascenso en este caso no la inversión seguirá subiendo aunque bitcoin siga cayendo es interesante pues saber que una vez que termine el ciclo alcista en septiembre de 2025 hay opciones para seguir ganando dinero y no simplemente estar cruzado de manos o cruzado de brazos pero hasta ver pues que el ciclo de caída de bitcoin se haya terminado siempre hay opciones para seguir ganando en el mercado lo único que es que hay que averiguar cuáles son que eso es lo complicado a veces y lo difícil pero bueno nosotros tenemos una colación interesante cada vez que bitcoin cae pues esa sube y es interesante pues tenerla en el horizonte tenerla en mente y saber que existe luego cada uno que determine hacia dónde quiere hacer las inversiones porque al final lo que se trata aquí es de ver la amalgama de productos o inversiones que pueda haber en el mercado y cada uno que escoja las que quiera lo mismo sucede con la cartera que estamos haciendo de experimento social totalmente ficticia simplemente estamos haciendo ahí pues ese experimento a ver si somos capaces de conseguir ese millón de dólares con 78 mil dólares que para mí es la cifra partiendo de hoy evidentemente si hubiésemos empezado esa cartera en diciembre del 2022 estaríamos en unas cifras también más bajas todavía estaríamos francamente en la mitad de esa cifra no y no prácticamente en la mitad de esa cifra con 40 mil dólares en diciembre del 2022 hubiésemos allí hecho una cartera pues realmente buena para conseguir un millón de dólares increíble pero sí y en el punto en el que estamos donde bitcoin ya ha subido un cien por cien prácticamente partiendo de esa base vamos a intentar hacer ese experimento a ver que nos sale ya tenemos ahí unas cuantas he introducido a eterium también aparte de bitcoin y también le hemos metido 50 dólares a auténtico chicharro una auténtica escoria que tenemos ahí de daps y ya veremos qué sucede simplemente es un experimento ya veremos qué sucede si realmente teníamos razón o no y el tiempo nos dirá si estábamos en lo cierto de momento simplemente vamos a hacer ese experimento las 20 criptos que podamos tener en cartera no tienen por qué ser las ventas cogidas pueden ser 20 diferentes bueno 20 diferentes no 19 diferentes puede ser el 80 por ciento en bitcoin y de 19 criptos diferentes o 25 criptos diferentes con una inversión de 16 mil dólares prácticamente y cada uno puede poner las que quiera en las que quiera no tiene por qué poner las que yo vaya a poner en la cartera de experimento social cada uno que haga su experimento como quiera y bueno veremos lo que sucede dentro de dos años y realmente hemos llegado a ese punto bien vamos a entrar en materia una vez dicho esto pues ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando likes dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y quisiera contestar a un suscriptor que me comentaba porque digo que las 25 mil criptos restantes aparte de bitcoin son prácticamente escorias y chicharros basura yo que sé chico en etcétera etcétera todo lo que puedas cuando un producto o una inversión un activo donde uno invierte no es autónomo y depende del ciclo económico de otro de otro en este caso de otro activo de otro activo ya nos está diciendo que ese activo es un fake una falsedad que realmente no hay nada detrás simplemente es papel de fumar por llamarlo algo en teble no cuando las 25 mil monedas que hay restantes a partir de abril del 2024 empiecen a subir por el bull round de bitcoin ya nos está demostrando que por mimetismo suben y nos están demostrando que son 25 mil face 20 y 25 mil monedas que no hay nada detrás por mucho que digan que hacen proyectos y tal esos proyectos no apoyan esas modelas monedas apoyan la empresa que los hace esas monedas no hay nada que los respalde no hay dividendos que te den no hay no no te dan absolutamente nada por tener esa moneda no son acciones simplemente son monedas que se han creado una manera de invertir para intercambiar ese ese dinero que uno va invirtiendo de todas maneras uno puede ir comprobando lo lo que digo yo cuando lo tienen una cartera tanto fría o caliente no puede tener una cartera abierta y puedes comprar cualquier cualquier escrito cualquier token te fue él por decir algo o tita o tal y a ver si esa moneda la puedes intercambiar en la misma cartera ya te están ya te está diciendo que tienes que pasar por un exchange porque no te permite si en cambio bitcoin no tienes por qué pasar por un exchange puedes cambiarla en esa misma cartera sin pasar por un hecho también sucede con todas las monedas de serio no todas las que van en la red de serio la gran mayoría se pueden cambiar por ser evidentemente esa es la gracia no pero bueno el ciclo económico es importante y cada activo debería tener el suyo si realmente tiene algo que lo respalde en este caso bitcoin tiene el suyo y las 25 mil monedas no tienen ninguno y van detrás del ciclo económico de bitcoin cada vez que hace el halving se dispara y las 25 mil monedas por arte de magia van detrás evidentemente ya nos están diciendo que son auténtica basura y disculpar pero es que es la la realidad si realmente cada una tuviese un ciclo económico siempre estaríamos con criptos que subieran y bajarán indistintamente del halving de bitcoin el problema es que no sucede no sucede eso ese es el gran inconveniente y por eso hay que llamarlo lo que es las cosas por su nombre auténtico fake bien vamos a entrar en materia una vez dicho de esto tenemos ahí bitcoin en gráfico semanal estamos haciendo ese recorte en cualquier momento podemos subir pero bueno todavía podemos recortar algo más otra vez hasta los 29 mil dólares incluso perforar los incluso perforar los no tiene por qué no perforar los pero ahí entramos otra vez en esa zona de el que quiera comprar algún satoshi cuando baje de los 29 mil a incrementar a la cartera que uno tiene para incrementar la media móvil pero perdonar el precio del precio medio pero sin desorbitar ese precio medio bien vamos a verlo en cuatro días en cuatro días lo tenemos francamente bien realmente estamos de subida no hay ningún aunque concord perdonar concord en compras y ventas una marca que todavía estamos en tendencia bajista pero bueno realmente estamos en rango realmente no nos hemos caído estamos por encima de la guerra muy bien está muy bien concord dice que podríamos emprender un escenario alcista y realmente las manos fuertes llevan un par de velas de cuatro días que en cuatro días dicen que han entrado algo y ahora vuelven a perder altura que es lo que está marcando aquí en la última vez la de cuatro días hemos venido en diario a testear a la guerra y veremos lo que perdemos no creo que vayamos a perder mucho más allá de esos 28 mil 600 ya veremos pero no creo que vayamos a perder mucho más allá de hecho ya nos está marcando direccionalidad alcista otra vez en diario aunque la de x está horizontal no tiene fuerza está en 14 no parece que vayamos a ir a ganar mucha altura vamos a ver la comparativa con ese activo que tenemos ahí mirar tenemos aquí a bitcoin a la derecha a bitcoin a derecha en semanal y a la izquierda tenemos el oro contra bitcoin el oro contra bitcoin prácticamente es la misma gráfica la misma gráfica lo único que yo le he le he dado esa vuelta de inversión de escala realmente el oro se va a caer con referencia a bitcoin cada vez que se cae bitcoin en gran altura y por ejemplo en la vela del 8 de noviembre del 2021 el oro contra bitcoin estaba en 0,028 bitcoins 0,28 y ese 8 de noviembre hicimos el máximo en 69 mil dólares 69 mil dólares bitcoin y ahí estábamos en ese bajo veis ahí lo marca veis las dos las dos líneas que veis que se mueven ahí ese día el 8 de noviembre lo marca abajo en la pantalla en las dos en las dos pantallas medias que tenemos uno marcaba el mínimo y el otro marcaba el máximo cuando el otro marca el máximo en el oro cuando marca el máximo contra referencia a bitcoin los 10 céntimos de bitcoin estaba marcando prácticamente el mínimo bitcoin que en ese ese día estaba marcando los 17 mil 127 y ahí estaba y se estaba dando pues esa vuelta de momento el oro con referencia a bitcoin tendencia totalmente bajista clara que ciertamente está haciendo está haciendo esas esas subidas esos recortes de para venir a testear de momento la media móvil de las 10 sesiones ni tan siquiera la que alguna algún momento vendrá a testear a la guerra y bitcoin se caerá algo más simplemente vino a tester ahí y muy probablemente volvamos a caernos y bitcoin otra vez emprenda ese escenario alcista para mí hasta los 42 mil dólares bien es interesante saberlo pero es interesante porque cuando uno quiere protegerse por ejemplo si uno vendió el 8 de noviembre el 21 el mismo día podría haberse protegido pasando los bitcoins a oro sin pasar por dólares simplemente pasar del coins a dólar ahora y desde ese punto del 8 de noviembre hasta los prácticamente máximos del 2 de enero que bitcoin se dio la vuelta pues ahí habría ganado un 300 por cien de su vida y sabía sabría perdido la gran caída que hemos tenido desde los 69 mil hasta los 15 mil que de caída el que compró en máximos que siempre hay mucha gente que compra en máximos y algunos que venden en menos perdió un 75 por cien un 75 por cien y el que se ha comido la caída y no ha vendido y sigue en ese escenario que hubiese cambiado bitcoin por oro se hubiese protegido en ese momento bien es interesante saberlo es cada uno tiene que hacer lo que le da la gana pero yo aportó mi granito de arena para que cada uno pues vaya tomando nota si quiere así quieren de hecho ayuda mucho tenerlo ahí cuando lo pones en en gráfica invertida en la escala invertida evidentemente uno lo ve de una manera prácticamente diferente pero lo ponemos en diario vamos a verlo en diario en automático vamos a ponerlo aquí también en diario en automático veremos lo que se semeja en escala invertida también llama mucho la atención en ese aspecto bien de momento hemos testeado la media móvil en diario de 61 sesiones la testea y va para arriba sucede lo mismo en el oro sucede exactamente lo mismo en el oro testea esa media móvil subir y está subiendo para arriba que estamos en invertidos en el oro ojo es decir que se está cayendo el oro y bitcoin parece ser que vamos a entrar en escenario de subida de momento estamos en la número como zona de equilibrio podemos estar ahí prácticamente hasta finales de mes hasta finales de mes hay nube totalmente verde está verde esa nube veremos lo que sucede vamos a verlo en cuatro horas 12 horas lo vemos en 12 horas también lo vemos en 12 horas al oro el oro parece ser que quiere ahora subir algo simplemente hemos caído ahí podemos podemos subir algo y en este caso bitcoin podemos perder algo en 12 horas vamos a verlo en cuatro horas no es para hacer un vídeo totalmente diferente a lo que estamos haciendo normalmente clarísimamente en cuatro horas pues bitcoin vino a testear ese suelo que tenemos ahí de la nube de como muy claro muy eso es 29.317 29.320 hizo 317 se ha marcado la nube de como testeo está haciendo ahí un doji bueno esa es la vela que estamos haciendo hoy lo ha testeado y estamos haciendo un doji veremos la próxima parece que si cerramos dentro de una hora prácticamente ahí puede ser que volgamos a hacer los doji y nos demos la vuelta y parece ser que el oro todavía tiene proyección de de caída tiene proyección de caída nos está marcando ahí aunque compras y ventas todavía nos marca su vida y concord también de hecho el concord nos marcó ese punto de inflexión que es la mano debes les venden venden y nos estamos ahí cayendo cuando vemos cuando lo hemos en invertido vamos a verlo en invertido otra vez bueno ahora lo vemos correctamente ese punto de inversión era el momento el momento de compra un momento de compra y el oro sube y al menos subirá pues a esa hasta esos 0 66 que muy probablemente después nosotros bajaremos en bitcoin en las próximas velas de cuatro horas todavía todavía nos queda algo de caída si miramos la comparativa con el oro algo de caída nos queda ahí un momento también nos marca lo mismo concord también nos marca lo mismo nos dice que en velas de cuatro horas todavía nos vamos a caer algo al menos hasta mañana el oro también nos marca oro bitcoin también nos marca lo mismo que nos podemos caer hasta mañana vamos a ver el gráfico de profundidad pues realmente posiciones cercanas no hay posiciones cercanas la de 30.000 está totalmente diluida hasta de 135 bitcoins a la venta más arriba y 200 bitcoins en 30.500 en 31.000 hay 400 bitcoins a la venta y en 32.320 como puja el dinero para arriba como un cohete de momento parece que no vamos a estar ahí de transición y en parte por la parte de abajo en compra tenemos ahí en 28.500 281 bitcoins y en 27.875 444 llevamos una negociación también totalmente decadente todos seguimos en esa negociación decadente estamos negociando 21.000 bitcoins negociados muy poquito vamos a ver con el par TUSD TUSD sí ese par nos marca que llevamos negociados 51.000 bitcoins prácticamente 73.000 bitcoins es lo que llevamos negociados en los dos pares en vainas solo en exchange de vainas bien vamos a ver la noticia que tenemos ahí los mineros venden sus bitcoins con la mira puesta en el jardín bueno simplemente es una noticia para dar miedo para dar medio por realmente cuando vemos en gráfico semanal perdonar en gráfico mensual ahí nos enseña que las manos de bitcoin perdonar los mineros tienen más bitcoins en el último trimestre veremos el próximo y dicen que están vendiendo algo más no creo que afecte mucho en el precio simplemente vamos ahí en esa transición hasta que salga la noticia de el tfg de spot de plas rock aprobado de fidelidad y esos dos son los importantes españa usa bueno perdonar los españoles usan criptomonedas más como ahorro que como medio de pago evidentemente prácticamente todo el mundo utiliza o invierte en este momento en criptomonedas como ahorro porque realmente no han subido están bajando y lo único que debe hacer es acumular y en el momento que emprenda ese escenario de alcista a partir del 2024 pues la gente evidentemente empezará a gastar sus beneficios a través de las criptos oa través del cambio a euros oa dólares y oa la moneda de cada de cada uno evidentemente luego ya entraremos en otro escenario esto está clarísimo que en este momento están como ahorro porque la gente está invirtiendo porque el precio sigue en decadencia viene el el índice de miedo y avaricia está en 53 está en neutro realmente nos ha movido llama la atención nos ha movido y vainas vamos a ver qué hace está en 43 156 también lo prácticamente ni se ha movido ni se ha inmutado siguen los 43 mil ayer estaba en creo en 42 mil 900 recordar prácticamente está en escenario y todas las demás ballenas no han hecho absolutamente nada de vacaciones están nada y de 1 a 10 tenemos 855 mil 569 wallets prácticamente las mismas que teníamos ayer creo recordar y sigue sumando sigue para arriba está interesante el tema viene todavía no nos marca punto de entrada el el indicador net un relays no nos marca y verde en ningún momento yo me hubiese gustado ver el verde ya nos daría esa tranquilidad que ya sí que empezaríamos a entrar en un escenario más positivo y el número de de direcciones y incrementándose estamos incrementándose bien vamos a darle una vuelta al mercado vamos a ver vamos a ver ahí el dólar que está haciendo y le damos a la vuelta al mercado vamos a ver el dólar 102 506 prácticamente repite está en ese escenario de caída simplemente mucho el punto técnico para mí va a proseguir ese escenario de caída sin sin ningún lugar a dudas bien vamos a ver con el s p 500 que no lo vemos nunca prácticamente repite ha venido a testear la media móvil de decisiones nos está cayendo muy probablemente aunque entremos ya en escenario de caída tanto concord como compras y ventas y muy probablemente vendremos a testear en la parte alta es muy probablemente eso es lo que probablemente veremos veremos lo que sucede vamos a darle una vuelta al mercado hoy he perdido vamos a darle una vuelta a toques para 24 bueno para que veáis la cartera la tengo ahí el 80 por ciento bitcoin ahí tenemos en 28 mil 800 compramos ahí en 216 dos con 16 62 mil 208 medio exterior 1850 en la precio de ayer en el precio de ayer 925 simplemente vamos a ser realistas no vamos a buscar el precio más económico ni mucho menos tenemos en teter para poder seguir invirtiendo 15 mil 15 mil 25 dólares hemos metido 50 dólares en un auténtico chicharro daps para probar suerte y tenemos ahí 44 mil 883 monedas y veremos lo que sucede bueno de momento hemos hecho una previsión de lo que iremos metiendo tenemos ahí etéreo aunque le hemos metido muy probablemente me tenemos a da yotex yota neo bitcoin classic rune te fue el file coin file con ahora vemos la gráfica de file con él me gusta matic polkadot link chilein que x tz tezos das que ya le hemos metido cadena jasmin le metemos ahí algo etéreo un classic y xlm hay que meter un poco de todo chatarra absoluta extrema chatarra que te puede llevar a poder sacarle un 10 mil por cien o incluso más de un 10 mil por cien que eso es lo que estamos buscando en la chatarra si no nos lleva a un 10 mil por cien no nos interesa bien vamos hacer una vuelta a da sigue estando ahí en esos 29 céntimos muy probablemente lo veremos ahí ya llevo semanas diciéndolo pero lo veremos ahí abajo no hay abajo esos 0 22 0 23 muy probablemente también le sucede lo mismo a bach a bach vendremos a testear esos mínimos 10 dólares y bueno ahí el multiverse 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 interesante estamos ya prácticamente haciendo los mínimos todavía nos quedan ocho meses para invertir en toda la chatarra que le vamos a meter ahí y sin multiverse pues si se acerca esos mínimos la tenemos ahí 50 dólares 50 dólares no hay que invertir más no no porque lo único que se arriesga uno es a perder absolutamente todo con esta chatarra lo digo por daps es para perder esos 50 dólares pero cuando uno invierte en este caso 68 mil o 62 mil no recuerdo 60 mil o 58 mil dólares en bitcoin perder 50 y 50 dólares en multiverse o en das 50 no son nada lo que no se puede hacer es meterle mil dólares 10 mil dólares a la auténtica chatarra eso no se puede hacer no se puede hacer porque es arriesgarse a perderlo todo y no puedes arriesgarte a perderlo todo con con cifras que te pueden se pueden descontrolar bien lo vemos prácticamente los mínimos y nosotros lo que vamos a hacer es buscar el mínimo evidentemente vamos a comprar cuando esté en el mínimo si no se compra está cualquier chatarra si hay muchas muchas hay muchas mirabey que un bake es él el pan pues se está cayendo evidentemente lo tenemos en 0 con 087 muy probablemente pues cuando tengamos el mínimo veremos si nos interesa ahí prácticamente si de los mínimos a máximos hay un 9 mil por cien interesante le podemos meter ahí algo 100 dólares 150 dólares veremos lo que sucede y lo mismo pasa ahí en esa en ese metaverse estamos hablando de prácticamente un 10 mil por cien no no un 18 mil por cien un 18 mil por cien multiverse hay que arreglar 50 dólares si esto sube pues evidentemente estamos hablando ya de 50 60 mil dólares 50 dólares auténtica chatarra no sube pues no pasa nada ahí tenemos una chatarra que está subiendo es blog blog bank todavía está en probando las líneas medias móviles veremos al final volverá a caer evidentemente tenemos ocho meses de caída y muy probablemente está también la entraremos porque tiene un buen aspecto técnico si podemos comprar en dos ceros con 21 o 22 bch increíble está perdiendo altura hasta que no llegue a esos 139 140 dólares olvidarse de comprar eso tenemos adapt la auténtica chatarra hoy está subiendo un tres y medio tres y medio tres y medio pero no si tuviésemos esa suerte de subir de hoy hasta cierres de tal son prácticamente para una locura estamos hablando de tres millones de subida tres millones por cien de subida estamos hablando de 30 millones con mil olvidaros no va a subir 30 millones con mil ni mucho menos pero si veis todo lo que hace en la página web llama la atención llama la atención está bien pero al final lo que he dicho antes no tienes tiene el ciclo económico de bitcoin porque es un fake una chatarra bien polkadot interesante polkadot la seguimos vigilando cuando volvemos a testear esos cuatro con dos buscaremos el mínimo y compraremos en mínimo si tenemos la oportunidad vamos a tener ocho meses para comprar en mínimos y muy probablemente le metamos mil dólares lo mismo sucede en ethereum classic cuando tengamos el mínimo le meteremos y parece ser que vamos a emprender ese escenario de caída y nos va a llevar esos 14 dólares incluso por debajo 14 horas puede ser que veamos los 13 y ahí tenemos a fecha fecha de momento está aguantando en la media móvil veremos si rebota o prosigue la caída si prosigue la carrera volveremos a ver precios interesantes fila el coin que nunca hablamos de fila y me gusta me gusta le he dado un par de vueltas a fila coin muy probablemente volveremos a testear esa línea de ahí dos dólares con 67 cuando lo tengamos en mínimos compraremos compraremos en la cartera ficticia que tenemos porque el máximo prácticamente estuvo en 220 o algo así hay un 7643 por 100 de mínimos a máximos que es lo que nos va a suceder ahí vamos a pillar muy probablemente lo pillaremos ahí en ese en ese testeo otra vez porque es lo que parece que quiere venir quiere venir a testear esa línea amarilla y 7700 por 100 si volvemos a testear esos 210 dólares muy probablemente mil dólares van a ser 77 mil muy probablemente en la próxima subida lo veremos todavía queda ocho meses que va a estar ahí como estuvo en ese escenario lo testeo dos veces y luego cuando hizo el halving en marzo del 2020 bitcoin emprendió ese escenario alcista prácticamente hasta mayo hasta mayo luego el máximo en noviembre lo hizo bitcoin pero ya esto estaba de caída y volveremos a ver esos cada vez que ha testado esos 2 con 7 2 con 8 3 dólares 3 2 no tenemos por qué buscar el mínimo tampoco no hay que buscar el mínimo absoluto pero bueno 3 dólares interesante ves meterle mil dólares ya veremos qué sucede incluso 1500 ftm ftm interesante también ftm la gran subida que tuvo no creo que la volvamos a ver pero bueno si buscamos el rizo volveremos a ver los 17 céntimos y en 17 céntimos le metemos y si pillásemos de esos 17 céntimos a los máximos 1800 por cien yo creo que subiera y superaremos esos máximos que tenemos ahí de tres dólares y medio y nos llevará más arriba gala 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 también está buscando esos mínimos otra vez esos mínimos de un céntimo con algo está en dos céntimos y si nos llevase a máximos si nos llevase a máximos tendríamos un 4000 por cien interesante lo de gala también es un auténtico chicharro hot hot interesante también nos sucede lo mismo prácticamente tenemos un montón que sucede lo mismo yo te he hecho y se estaba cayendo hoy quería acercarse y se va a acercar esos mínimos esos mínimos de 12 12 no un céntimo con dos y no va a ser la subida de la última vez del último ciclo pero bueno de 1 con 2 lo pillamos ahí lo pillamos ahí a máximos es un 1700 por cien yo creo que subirá más de 1700 por cien un 2000 por cien y si le metemos hay mil dólares pueden ser 20.000 lo veremos lo veremos lo hemos viendo llaman la atención pero lo veremos link interesante también link interesante está en 7 con 62 realmente está ahí haciendo un techo que en el momento que supere ese techo va a subir con ganas pensar que en la última subida se metió un subidón increíble muy probablemente una vez que supere ese techo y esa línea no está bien línea no está bien horizontal perdonar ahí la tenemos una vez que supere este techo podemos podemos volar en link en podemos volar veremos y volvemos a testear esos mínimos de 5 dólares y veremos a ver qué sucede little coin o lite coin volveremos a testear esos mínimos seguro aquí hay que meterle menos porque realmente no tiene un histórico por la parte de abajo que nos enseñe cuánto ha aguantado que es el caso de file coin file coin city tiene ese histórico que es la gran gracia de esta de esta moneda que tiene un histórico del 2017 al 2020 estuvo aguantando en ese escenario y emprendió esa zona de subida que es lo que ha pasado aquí que tiene un suelo muy sólido del marcado no desde el 2018 cinco años en dos dólares con seis dos dólares y medio dos dos dólares con seis dos dólares 60 disculpar leis una auténtica caída se está metiendo hay que dejarlo caer puede ser que le metamos 20 dólares no más porque nos está haciendo una divergencia altista el único problema que tenemos en la de x perdiendo altura y no se ha dado la vuelta para dar un cambio de sentido pero lo flash un auténtico fake una auténtica total cuando se caiga del todo muy probablemente muy probablemente por donde meterá un cero más y probaremos con 20 dólares porque 20 dólares no nos va a hacer mucha pupa pero si lo pillamos hoy a máximos estamos hablando de un 220 mil por 100 mil dólares 2 millones 200 mil por eso vamos a probar suerte con 20 dólares 25 a lo sumo y si los perdemos los hemos perdido con el beneficio bitcoin asumiremos las pérdidas pero si esto sube con 20 dólares muy probablemente pillemos 20 mil dólares muy probablemente y es interesante pues a saber asumir el riesgo necesario que uno tiene que asumir con una cartera limitada en todo el mundo tiene su cartera limitada cada uno su cifra y hay que asumir un tanto por ciento de riesgo muy pequeñito en cosas que realmente no valen nada bien hoy nos está cayendo naka se está cayendo algo pero está aguantando muy bien lo tenemos muy bien tenemos a rune también está subiendo lo me gustaría meterlo en esa cartera virtual tiene muy buen aspecto me gusta eso en rune sant también tiene buen aspecto para comprar a ocho meses vista podemos perder altura si se va a hacer a la mitad del precio que tiene ahora 40 céntimos va a ser súper interesante le sucede lo mismo escalope está muy cerca del mínimo absoluto en esos meses 11 céntimos 11 céntimos cuando te esté los 11 céntimos le vamos a meter ahí 100 dólares o 200 dólares muy probablemente porque esto si volvemos que parece que los vamos a testear el mismo absoluto estamos hablando prácticamente de un 10 mil por cien un 10 mil por cien con 100 dólares estamos hablando de 100 mil dólares con 100 con mil dólares hablaríamos de un millón pero bueno no con mil dólares hablaríamos de 100 mil dólares con 100 dólares hablamos de 10 mil disculpar ahí tenemos otro que sólo ha hecho caer y caer sol raf sol raf está en la red de sol está haciendo mínimos hoy están el mínimo está perdiendo 65 pero bueno de su vida y tiene un 60 mil por cien de su vida un 60 mil por cien con mil dólares estaríamos hablando de 600 mil dólares pero no le vamos a dar mil dólares 20 dólares y parece de contar parece de contar solana solana la red de sol ahí tenemos parece ser que quiere perder algo de altura veremos si aguanta en la guerra y también miraremos a ver según el precio si le metemos algo te fue él está perdiendo algo de altura veremos a ver si volvemos a testear esos mínimos de ahí que sería interesante pillarlo ahí propiaremos cerca de los mínimos tor swap ayer subió un 100% y está ahí aguantando el precio un 18% arriba habría testear las medias móviles veremos si volvemos a perder altura que seguro que sí ya lo dijimos ante ayer que estamos ahí o la semana pasada haciendo una divergencia totalmente alcista y hoy bueno y ayer ya demostró anteayer demostró esa con esa subida del 100% estamos ahí lo estamos vigilando muy probablemente haga lo mismo que hizo en ese escenario y luego volvemos a perder altura vengamos a testear la parte baja de ahí muy probablemente en esos 5 o 6 céntimos y para adentro y le meteremos muy probablemente 200 300 dólares a ver dónde nos lleva que nos va a llevar arriba tor swap tor swap vamos a ver de chain de chain también está sucediendo lo mismo en cualquier momento no son unos no se pegará un sudón fuerte estamos haciendo una divergencia totalmente bajista perdonar alcista en en semanal en semanal veremos si volvemos a testear el céntimo si testeamos el céntimo le vamos a meter le vamos a tener mil dólares o 500 dólares mínimo pero le vamos a meter a en en wave le sucede lo mismo como vamos ahí al dólar con 20 le vamos a tener algo más y en xtz ya por último estamos en el mismo escenario haciendo una divergencia alcista y vamos a testear la parte baja en los 0 62 incluso creo que los vamos a perforar fuertemente de aquí en ocho meses vista en ocho meses en estos ocho meses antes del halving perforo haremos esa zona punto de entrada punto de entrada le meteremos aquí al menos 500 dólares y prácticamente los compramos a los mismos en los mínimos prácticamente en directo haremos una cartera de chicharros comprando los mismos que los chicharros hay que comprarlos en los mínimos no se puede ir invirtiendo en chicharros no invierten en chicharros no se invierte en chicharros lo único que hace uno se especula y vamos a especular con esos chicharros y vamos a sacar el dinero a la gente incrédula o incauta le vamos a sacar el dinero porque al final el que pierde dinero es el que invierten especula en otro sitio y nosotros vamos a especular a ganar dinero y si ganamos lo vamos a ganar a otro bien esto es todo espero y deseo que os haya gustado si es así puedes darle al like si no estás suscrito suscríbete nos vemos mañana a ver qué nos depara el mercado